Eres mi humo Te ador, te ador, te adoraré No me preguntes por qué Te quiero, te quiere, más te quiere Y tú yo hasta aquí seré Eres mi bombón Mi gran capricho y mi ilusión Y vivo enamorado Desde que me has besado Te ador, te ador, te adoraré No me preguntes por qué Te quiero, te quiere, más te quiere Y tú yo hasta aquí seré Eres mi bombón Mi gran capricho y mi ilusión Y vivo enamorado Desde que me has besado Eres mi bombón Eres mi bombón Eres mi bombón Eres mi bombón Eres mi bombón